Para 360 y Vos, estamos con Andrea Rincón, que está presentando en Ciudad de las Artes y en todo Córdoba la obra acalorada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Tus parejas han sido variadas, entonces creo que tenés menos fronteras para el amor que una persona común. ¿Qué puede decir Andrea Rincón sobre el amor? El amor es algo hermoso, es algo mágico que cuando llega a la vida de uno, ilumina todo. Uno empieza a mirar absolutamente todo con otros ojos. A algunas personas el amor le tienen tanto miedo porque es entregarse, ¿no? Es que una persona tenga mucho poder sobre uno. Pero a mí me encanta que logre movilizarme de la manera que me moviliza el amor, a mí me fascina. El amor a una pareja y el amor a todo, el trabajo. El amor a todo, el trabajo me encanta. Imaginate que estoy acá con una gira de locos y vengo de trabajar hasta terminar de grabar un corto y me subí a esta gira que es una locura, donde nos tenemos descanso porque amo lo que hago. Hicimos un clip con mi amigo Fenita, que lo amo, lo amo con todo mi corazón. Estuvo también Mirta Buznelli, que también la amo, la adoro, es una genia. El videoclip es impecable y la canción es muy, muy hermosa. La no basta. Fena de la Mayora, Andrea Rincón, como lo quieras buscar entre nosotros, que se sale muy bonita. Y de esta hora me encantaban las compañeras, me gustaba el libro, pero lo que no me gustaba era la gira. Le tenía miedo. Me encaró mi manager y me dijo, André, tenés que trabajar mamita. O sea, sos una privilegiada que te viene todo el tiempo laburo y todo el tiempo me lo estás rechazando. Y no es así. Me preocupé por tener un médico acá que me cuide la espalda porque la verdad es que yo tengo un problema en la espalda porque hace muchos años una mala persona me golpeó y tengo un problema que me quedó crónico. Entonces, bueno, esa era mi preocupación, pero la verdad es que de todos los trabajos que me habían ofrecido la única obra que me gustó por libro, por actrices y compañeras, era esta. Esa superación de la que hablás, ¿no? Hace unos años estaba trabajando como vedette y hoy puedo decir que me gané un Martín Fierro. No fue magia. Bueno, Clavio en Medina, bueno, Doris del Valle, Alejandra Rubio. Son niñas que tienen muchos, muchos años de escenario y ellas tienen muchísimo, muchísimo para enseñar. No me gustan las comidas de verano tan básicas y tan que no te dejen nada. Superficiales. Exacto. Me parece que esto va al hueso y me gustó. Córdoba es como mi segundo hogar. Para mí tengo muchísimos amigos aquí y me encanta. La Falda, Mar Chiquita, La Carlota, Mina Clavero, por todos lados van a andar. Vamos a andar por todos lados. Y a mí me gusta. Aquella cancioncita que alguna vez hiciste en un programa, ¿seguís sosteniendo la idea a que vamos a volver? Volver nunca se puede volver. El pasado no se puede volver, pero sigo sosteniendo la idea de, sí, me gustaría que volvamos. La gente no sabe que Macri salió en el New York Times como el presidente más corrupto del mundo. Y hay muchas cosas que se tapan. Entonces, realmente yo comprendo a la gente cuando me pone cuca, cuca, muerta la cuca, muerta la cuca. O sea, entiendo que no lo saben y que... Pero también entiendo, porque a mí me ha pasado, la prensa miente sobre mí y personas. Tuve un solo novio en el año y me inventaron cinco. Entonces, y la verdad es que a mí no me gusta tener la imagen de una promiscua, porque yo no soy ninguna promiscua. Entonces, así como mienten por sobre mí, persona, que soy un individuo, imagínate cómo mienten con cosas que son mucho más importantes. Esto es una corrupción. Los medios de comunicación son muy corruptos, lamentablemente. Como nos están engañando, gente, googleen, vayan a ver las noticias afuera. No les crean, porque mienten. Les mienten. Los medios de comunicación mienten. Bueno, me están llamando porque tengo que ir. Tenemos que ir a la escena. Sí. Mi personaje se llama Cecilia. Es una chica que está ilusionada con la vida. Que se va a casar y se encuentra con su mamá, que tiene una frustración muy grande. Que la tiene puesta en el casamiento y que no quiere de ninguna manera que esto suceda. Se encuentra con una suegra que quiere que se casa a toda costa. Y entre la amiga, la madre y la empiezan a volver loca. Y empiezan a jugar toda esa ilusión que ella tiene. Yo soy demasiado ilusa en muchas cosas. Soy demasiado ingenua. Sigo pensando en el amor. A pesar de que hoy tenga un problema en la cervical a causa de una pareja que me golpeaba mucho. Yo sigo creyendo en el amor. Y bueno, nada. Y este personaje es igual. Piensa en el amor y la vuelve loca. Se lo tienen que venir a ver porque la verdad es que hay muchos mensajes muy, muy lindos. Otras bambalinas en Ciudad de las Artes con Andrea Rincón esperando acaloradas que ya empiecen un ratito. Bueno, me voy que arrancamos. Suerte. 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 Gracias.